Básicamente mi charla se enfocará en riesgos que están a nuestro alrededor en el ecosistema digital, ¿no? Entonces, vamos a ver problemas en el sector financiero, vamos a ver riesgos tecnológicos en el Internet de las cosas, cómo hay gente que puede poner lavadoras, cámaras de seguridad, hasta muñecas Barbie, para que sean como un soldado más en un ejército digital para atacar a compañías, a personas, a gobiernos, etc.